Del total de los detenidos, ocho son señalados por estar supuestamente involucrados en delitos como robos en sus diferentes modalidades. Somarriba Sequeira, Marlon Iván Cerda López y Hernaldo Antonio Ñaméndiz Cano. En el municipio de Tola se detuvo Walter José Uriarte Quedo y Hanley Alexis Caeza Medina por robo con fuerza. Estas son las evidencias que le fueron ocupadas a los delincuentes, una motocicleta, el plasma, producto de robo con fuerza y tanque de gas. La desarticulación de los expendios de drogas sigue dando frutos. Esta vez fueron capturados dos sujetos que se dedicaban presuntamente al delito de abastecedores de drogas. Oscar Abraham García López con antecedente delincuencial de homicidio y robo con intubiación y Noel Jiménez Selva, antecedente delictivo por tráfico de drogas y agresión a las personas. La lucha contra la violencia de la mujer también es una prioridad de la institución del orden. Es por ello que fueron capturados cuatro sujetos y son señalados de atentar presuntamente contra la vida y la dignidad de las féminas. En el municipio de Belén, a Germán José Reyes Cortés por violación, en Moyo de Alpa, a Fernando López Parabona por violación, en el departamento de Riva, a Númar, Martínez Arguello Párez Tupro, en Tola, José Castillo Mairena, abuso sexual. Oscar Hernández, Crónica TN8.